DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les enviamos un saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en directo, mediante nuestras cuentas institucionales en redes sociales y distintos medios de comunicación a nivel nacional. Les invitamos a acompañarnos durante toda esta emisión. Comenzamos. Titulares en DP Noticias. Los privados de libertad del penal San Miguel de Uncía se benefician de una campaña solidaria organizada por la Defensoría del Pueblo. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo participa del Conversatorio sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos, con adolescentes e instituciones que abordan la temática. La Delegación Defensorial de la Paz participa de la Feria Interinstitucional, jornada de asistencia multidisciplinaria a las personas privadas de libertad. La Coordinación Regional de El Alto aporta una feria de lucha contra la violencia en el municipio de Escoma. La Defensoría del Pueblo entrega ayuda humanitaria y un lote de libros al recinto penitenciario de San Roque en la ciudad de Sucre. La Coordinación Regional Chapare organiza el ciclo de cine en conmemoración del Día Nacional contra la Trata y tráfico de personas en la unidad educativa Paracti A. de Villa Tunari. En Potosí, la Defensoría del Pueblo desarrolla una actividad informativa en conmemoración al Día Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. La Delegación Defensorial de Pando realiza el Taller de Socialización en Derechos Humanos y del Código Niña, Niño y Adolescente con voluntarios de la Pastoral Social Caritas. En Oruro, la Defensoría del Pueblo proyecta un ciclo de cine contra la trata y tráfico de personas con universitarios de la Carrera de Comunicación Social de la UTO. Solo faltan 37 días para que culmine la primera encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual, expresión e identidad de género en Bolivia. Continuamos con DP Noticias. En conmemoración al Día Nacional de los Privados de Libertad, la Defensoría del Pueblo llevó adelante varias actividades en el penal San Miguel de Uncía Potosí, en las cuales se logró identificar algunas necesidades de esta población. La Defensoría del Pueblo Regional de Ayagua, en coordinación con el alcaide del Centro Penitenciario San Miguel de Uncía, en homenaje a los privados de libertad, el 24 de septiembre, el 24 de septiembre hemos hecho una actividad, primeramente una campaña de solidaridad para los privados de libertad. El segundo es que hemos realizado algunas actividades dentro del Centro Penitenciario San Miguel de Uncía, para que los privados de libertad puedan realizar sus actividades propias dentro del Centro Penitenciario, es decir, por ejemplo, su campeonato interno de futsal, asimismo de básquet y de voleibol. En ello se han podido entregar algunos incentivos a los privados de libertad para que ellos puedan manifestarse de manera satisfactoria el día 24 de septiembre. En ello la Defensoría del Pueblo ha podido resaltar que evidentemente se necesita un servicio básico, asimismo también la ampliación de las celdas, en este caso se encuentra totalmente hacinado en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba participó del Conversatorio sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos, con adolescentes e instituciones que abordan la temática. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo participa del Conversatorio sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos, con adolescentes e instituciones que abordan la temática. Voy a informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que esta delegación ha participado del Conversatorio Prevención del Embarazo Adolescente y Sexualidad hacia Niñas, Niños y Adolescentes. En esta oportunidad el Conversatorio ha contado con la participación de diferentes autoridades así como adolescentes que son parte de este conversatorio. A su vez se ha socializado la resolución defensorial incumplimiento del artículo 23 del Código Niña-Niña-Adolescente Acción para la Prevención del Embarazo Adolescente y se ha expuesto también el ecosistema virtual de Educación Sexual Integral Me Quiero, Me Cuido. El objetivo fue generar un espacio de información y cooperación para adolescentes que permita absorber dudas y promover el acceso a la educación en temáticas referentes a derechos sexuales, derechos reproductivos y prevención del embarazo adolescente. Para DEP Noticias, Gualmeto Rocha desde Cochabamba. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco quien presentará el resumen informativo en idioma Aymara. Miami DP Radio Aymar Arujista Kirinaca y Atiawinaca Hichorolunia Suro Gallantanyani Coordinación Regional Uncia Mar Carjatiri Jupanaka Jajana Papjiwa Maya Campaña Solidaria a la Defensoría del Pueblo Aquichayabje a la Cristina Catexist Andata Utjabje a la Penal de San Miguel Uxatogena. Cochabamba Mar Carjatiri Uxatogena Hazarapjiwa con Atexaca Maya Conversatorio Parlaquipapjiwa Aksakunamasa Derechos Sexuales Derechos Reproductivos Jizka Adolescente Similuabanaka Yohariabanaka Sumayatip Hañapataki Mayaraqui Delegación Defensoría La Paz Mar Carjatiri Jupanaka Hazarapjiwa Mayacha Feria Interinstitucional Conamata Sutiha Ukwaja Jornada de Asistencia Multidisciplinaria Personas Privadas de Libertad Ucasimana Apata Amtasi Kistinakasa Libertad Abtasi Karselanakana Maya Coordinación Regional Autopatamar Karjatiri Jupanakaja Yanapapjiwa Akaferia de lucha Contra la violencia Aksa Municipio De Eskoma Uxatohen Upanakaja Yanapapji Delegación Defensorial Sucre Mar Carjatiri Uxatohen Ha Yanapapjiwa Má Uakiyat Libros Pan Hanakak Recinto Penitenciario Sanroke Ucanakan Zitantata Leyip Janyapataki Coordinación Regional Chapare Mar Karjatiri Upanakaja Huakichayapjiwa Aksa Ciclo De Cine Conmemoración Aka Hachauro Amtata Kunateja Kistina Casa Hakenaka Alhapji Traftra Y Trafico Sata Ucajani Udgenyapataki Aksa Unidad Educativa Parahti Villatunari Ucapacha Mayaraki Potosí Mar Karjatiri Jupanakaja Lurabjiwa Kama Actividad Informativa Sabjewa Conmemoración Día Nacional De Lucha Contra Tracto Y Trafico De Personas Kijpakeraki Upanakaja Huakichayapji Ucajachauro Amtasa Pando Mar Karjatiri Uxato Genja Huakichayapjiwa Maha Taller De Socialización Derechos Humanos Aksa Kunamasa Leyena Kapajutjiaka Código Niña Y Niño Adolescente Aksa Voluntarios De Pastoral Social Caritas Ucampiwa Arjatapji Delegación Defensorial Oruro Mar Karjatiri Upanakaja Huakichayapji Kirakiwa Maya Ciclo De Cine Contra La Trata Y Tráfico De Personas Aksa Universidad Técnica De Oruro Carrera De Comunicación Uxapayá Hichasti Tukuyenataki Kinsatunka Pakalco Urukiu Hichaja Falti Sapjiwaka Kunateha Kaliantani Encuesta Virtual Hakuntanyataki Haujajilatana Kusyakanakasa Orientación Sexual Utjapje Identidad De Género Ukanaki Atjapanyataki Nayampisti Wale Yuspagirataptawa Haruru Kamapan La Delegación Defensorial Departamental De La Paz En conmemoración Al Día Nacional De Los Privados De Libertad Realizó la Feria Interinstitucional Jornada De Asistencia Multidisciplinaria A las Personas Privadas De Libertad En el Centro Penitenciario De San Pedro La Delegación Defensorial Departamental De La Paz Participa De la Feria Interinstitucional Jornada De Asistencia Multidisciplinaria A las Personas Privadas De Libertad En el Penal De San Pedro El día de hoy Lunes 26 De Septiembre La Defensoría Del Pueblo Viene participando De la Asistencia Multidisciplinaria En conmemoración Al Día Del Privado De Libertad De la misma Participaron Instituciones Como el Ministerio De Salud Con sus diferentes Unidades La Unidad De Mi Salud Con la asistencia De las pruebas Antígenos Nasal La Unidad Ocular Quien en este momento Brinda la asistencia A los privados De Libertad Para la verificación De los ojos El programa SUS Con relación A la inscripción Del Seguro Universal De Salud Así también Cuenta con la participación Del CEGIP Con la carnetización Gratuita Asimismo También participa La Defensoría Del Pueblo Con la orientación Y registro De casos Correspondientes Así también El Servicio Departamental De Defensa Pública Quien brinda El asesoramiento Correspondiente A los privados De Libertad En los diversos O diversos casos Que tienen Cada uno De ellos La Coordinación Regional De El Alto Participó De la Feria De Lucha Contra la Violencia Organizada Por el Servicio Legal Integral Municipal Y la Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Del municipio De Escoma En un acto Realizado Los estudiantes De las unidades Educativas Del municipio De Escoma Llegaron El viernes Marchando Con carteles Y mensajes En contra De la violencia Hasta la plaza Principal De esa población Durante el recorrido Los estudiantes Y padres De familia Pidieron Al alcalde De ese municipio A la Policía Boliviana Nacional Al coordinador Regional De El Alto De la Defensoría Del Pueblo Y a las autoridades Originarias Trabajar en acciones Para prevenir Este delito Lo importante De esta actividad Es prevenir La violencia En sus diferentes Tipos Tenemos violencia Hacia nuestros niños Tenemos violencia Hacia nuestros adultos Mayores Tenemos violencia Hacia nuestras mujeres Tenemos violencia Y acoso político Hacia nuestras autoridades Selectas También Y tenemos Violencia contra las personas Con discapacidad Y así una serie De violencia Y maltrato Que existe Cuando es delito Hay agresiones físicas Y piezas de violencia Psicológica Y agresiones físicas Cuando es grande Nosotros Tenemos que prevenir Como autoridades Del lugar La actividad La actividad Fue organizada Por el Servicio Legal Integral Municipal Y la Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Del municipio De Escoma Informo Para DP Noticias Desde la ciudad Del Alto Rosmeri Machaca La Delegación Defensorial De Chukisaca En conmemoración Al Día Nacional De los Privados De Libertad Entregó ayuda comunitaria Y 250 libros En favor De las personas Privadas De Libertad Del Recinto Penitenciario De San Roque De Sucre En conmemoración Al Día del Privado De Libertad En Bolivia La Defensoría Del Pueblo A través de su Delegación Defensorial En Chukisaca Entrega ayuda humanitaria Y un importante Lote de libros Al Recinto Penitenciario De San Roque De la ciudad De Sucre Por el Día De las Personas Privadas De Libertad La Defensoría Del Pueblo Ha hecho entrega De ayuda humanitaria Gracias a los aportes De sus funcionarios Y de otras instituciones Así como también Hemos recibido Una gran contribución Parte del programa De alfabetización Del departamento De Chukisaca Con un lote De libros Aproximadamente 250 Que van a contribuir Al programa Libros por Rejas La Defensoría Del Pueblo Tiene por supuesto En sus prioridades De trabajo La atención De las personas Privadas De Libertad Certificamos Nuestro compromiso De seguir acompañando A nuestras hermanas A nuestros hermanos Que se encuentran En el Distinto Penitenciario De San Roque Y de las Carceletas En Chukisaca Estamos de verdad Agradecidos Por acordarse De este lugar Que era el Día Privada De Libertad Bienvenido Para nosotros Doctor Que siempre está Junto con nosotros Ayudando Una cosa Otra cosa Siempre se preocupa Y de verdad Decimos todo El Pabellón de Mujeres En nombre Del Pabellón de Mujeres Muchísimas gracias Doctor Que bienvenido Para nosotros Fideos Que nos ha traído Azúcar Sodas Y también Como libros Y para las estudiantes Porque aquí Estando en este lugar No se deja de estudiar No dejan de trabajar Siempre estamos unidos Trabajando Con el apoyo De las autoridades Como verán Como ahora Que llegó Para poder compartir Los tres pabellones Con los tres delegados Y bienvenido Muchísimas gracias Que estamos bien Agradecidos Bien alegres Hoy en este día Actualmente El recinto penitenciario De San Roque Alberga a 644 Personas privadas De libertad La Coordinación Regional Chapare Desarrolló El ciclo de cine En conmemoración Del Día Nacional Contra la Trata Y Tráfico De Personas Con estudiantes Del sexto De secundaria De la Unidad Educativa Para Actía Del municipio De Villa Tunari La Defensoría Del Pueblo A través de la Coordinación Regional Chapare Desarrolló El ciclo de cine En conmemoración Del Día Nacional Contra la Trata Y Tráfico De Personas En la Unidad Educativa Para Acti De Villa Tunari La actividad Tuvo por objeto Sensibilizar Concientizar Y promocionar La prevención Protección Y Esradicación Del atlato Y Tráfico De Personas Y Delitos Conexos A estudiantes De sexto De secundaria De la Unidad Educativa De la Unidad Educativa Para Actiá Siendo transmitida En el ciclo De cine La obra cinematográfica Las Elegidas Presentada En Festival de Canes Y nominada A los Premios Goya Como Mejor Película Hispanoamericana La Delegación Defensorial De Potosí En el marco De las Actividades De Prevención Difusión Sensibilización De Lucha Contra la Trata Y Tráfico De Personas Inmigrantes Procedió Al pegado De afiches En la Terminal Interdepartamental Así como En la Terminal Interprovincial Es necesario Recalcar Que estas actividades Las realizamos Con la finalidad De que la ciudadanía En general Tenga bien Conocer Todos los referentes Algunos actos Que no se toman En cuenta Que pueden constituir Un delito Sobre la trata Y tráfico De personas Bien Hemos dado Continuidad En las actividades En esta línea Con la proyección De videos Con la intención De concientizar A estudiantes De institutos De formación Superior Y también Con estudiantes De secundaria En algunas unidades En las cuales Se ha coordinado El objetivo Fundamental De esta difusión De los videos Es el de Poder llegar A esta población Beneficiaria Para que eviten Ser también Víctimas De cualquier acto De trata Y tráfico De personas La delegación Defensorial De Pando Realizó El taller De socialización Sobre derechos Humanos Y el código Niña Niño Y adolescente Dirigido A voluntarios De la pastoral Social Caritas La Defensoría Del Pueblo Realizó una capacitación A los jóvenes Voluntarios De esta institución A fin De fortalecer Sus capacidades Técnicas Ya que ellos Trabajan Con niños Niñas Y adolescentes Tienen Planificado Implementar Esta institución De Caritas Con Juntamente Con UNICEF En ese sentido La Defensoría Del Pueblo También Ha Gestionado La participación De un profesional El doctor Víctor Mamani Para que pueda Dar un taller De liderazgo Dirigido A estos Jóvenes Y Hubo Buena afluencia De participantes En la cual Ellos Han podido Absolver Sus dudas Y Algunas Algunas Interrogantes También Que tenían Bueno Nosotros Como institución Hemos socializado Lo que es La temática De derechos Humanos Y la ley 548 En el tema De Cómo se debe Resguardar Los derechos De esta población En situación De vulnerabilidad Nosotros No teníamos Un seguro De salud No podíamos Acceder A un seguro De salud Teníamos Que pagar Con nuestro Propio Dinero Cuando nos Enfermábamos Yo sé Como una Trabajadora Del hogar Sufre En caso De accidente De trabajo Quemaduras O caídas El sueldo Que nosotros Nos cancelan No da Para cubrir Todos los Medicamentos Que nos Recetan Los médicos El seguro De salud Nos beneficia Para eso En caso De enfermedad Nos podemos Internar Un hospital Y nuestros Empleadores Tienen Ese deber De cumplir Con la ley Que salió Ahora Que es beneficio Para todas Nosotras Simplemente Nosotras Nos estamos Haciendo a la par Con nosotros Trabajadores Para cualquier Información Llamar a la línea Gratuita 810-0069 Yo les invito A todas A que hagan Cumplir Esta ley Compañera Trabajadora Del hogar Ya tenemos El seguro De salud Ahora Queremos Que te afiles A la caja Que exijas A tu empleador Que te afiles Un seguro De salud Es trabajo Digno Con seguro De salud El trabajo Si es digno Una mañana Ha salido 6 de la mañana Un sábado Era el 17 de enero Y hasta hoy No se sabe nada Donde estará Tu ausencia Va a causar Un dolor profundo En tu casa Por ningún motivo Ni razón Dejes tu hogar Que no te lleve Que no te aleje Me he llevado Trabajar A un hogar Indebido Que no deben ir Unas niñas Me he llevado A trabajar A las 12 de enero Por las redes Te engañan Y desaparecen personas Ten cuidado De los que operan A través de ellas La seguridad Comienza en casa Cultiva la confianza Hazlo Vive con respeto Continuamos Con DP Noticias Ahora vamos Con nuestra compañera Celia César Céspedes Quien presentará El resumen informativo En idioma Quechua Pachi Micaela Delegación de la Comunicidad 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 Talleres de la Comunicidad Delegación de la Comunicidad Delegación de la Comunicidad Delegación de la Comunicidad Delegación de la Comunicidad Sobre la Comunicidad de la Comunicidad Delegación de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad del taller una base principalmente teórica que luego será emplazada en práctica con un tema muy importante como es la lucha contra la trata y tráfico. Entonces se ha realizado una proyección en el centro cultural de la carrera Ciencias de la Comunicación Social donde se han emplazado todos los requerimientos necesarios para poder enviarles un buen mensaje, sensibilizar a los estudiantes que este es un tema de altísima importancia y sobre todo que está muy relacionado. Si hacemos una simbiosis entre un audiovisual y precisamente la lucha contra la trata y tráfico realmente se convierte luego en una simbiosis que va a ser emplazada por los estudiantes. Ante los índices alarmantes de trata y tráfico de personas en varios países del mundo, la Defensoría del Pueblo en conmemoración al Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas viene desarrollando ciclo de cine en todo el país, generando espacios de reflexión sobre esta problemática. Desde Urubo, para la TECO Noticias, sobre Luis Artín Ascastio. La Delegación Defensorial de Beni continúa difundiendo la primera encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual, expresión e identidad de género en Bolivia. El Delegado Defensorial en el Beni hace la invitación para que se registren en la primera encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual, expresión e identidad de género en Bolivia. Recordemos que esta encuesta culmina 31 de octubre del presente año. que es la primera en Bolivia, porque se intentó invisibilizar a las personas de diversa orientación sexual, transexuales, lesbianas, gays, para que el Estado tenga las herramientas y también para poder exigir políticas públicas a favor de esta población, es que se ha pensado en esta encuesta virtual, en la que con solamente el carnet de identidad y con la fecha de nacimiento, siendo mayor de 18 años de edad, puede acceder a las preguntas que hace este sistema. Al momento, ¿cómo está en el departamento, aquí en la capital? ¿Se conoce algo ya? Vamos a un número aceptable, porque se hacen evaluaciones nacionales, un número aceptable de participación, pero doy las recomendaciones, no dejemos para última hora lo que podemos hacer ahora. Y no cuesta nada, pones en el buscador primera encuesta virtual Defensoría del Pueblo y te da directamente el enlace, o puedes escanear este QR, con este QR directamente puedes enlazarte para iniciar esta encuesta. Esta encuesta virtual la puedes realizar desde su celular, la computadora, y si hubiesen problemas aquí en Trinidad para el registro, pueden pasar por la Defensoría del Pueblo a un punto seguro, que es de nuestra oficina, y nosotros les ayudamos con el registro. Para DP Noticias, Adalberto Eues. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestra compañera Tania Quirós, quien presentará el sector cultural. Gracias, Micaela. Hoy en el sector cultural queremos hablarles del concurso Me Cuido, Me Quiero, organizado por la Defensoría del Pueblo, ChildFound y CENSE, quienes convocan a las unidades educativas de La Paz y El Alto a realizar este concurso e informarse sobre educación sexual y derechos sexuales y reproductivos. Para más información, puedes visitar nuestra página web o las redes sociales de CENSE y ChildFound. Agradecemos su gentil audiencia. Fue un placer acompañarlos hoy. Les invitamos a que puedan ver nuestro noticiero a través de YouTube. Pueden encontrarnos con el nombre Defensoría del Pueblo Bolivia. Será un placer contar con su participación. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!